Acompáñame, de lo que nuestros cuerpos se unen por primera vez Para mi sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, quitando el frío Matiéndole al ploquito, ploquito, un buen hotel salvaje Me encanta el coraje, no te raje Matiéndole al ploquito, metiéndole al ploquito, dándole al ploquito Grítalo, ploquito, ploquito, un buen hotel salvaje Me encanta el coraje, no te raje Matiéndole al ploquito, metiéndole al ploquito, dándole al ploquito Rompiendo expectativas, ven, aquí regresan los pequeños Haciéndome prepárate en la silla Un movimiento bien sólido, lo que tú tienes yo te pego Haciéndome desinterrumpir los cuáles en el infuerte Que ella me dice que está ready, y yo estoy ready pa' comer de su cheque Me le pego por el cuello, y tú empezo, eres tu baby Y bailando con mi música, está ready, fine, ready Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de dos Hasta rompernos lo juego Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de dos Rapón, en vez de tu cuerpo Me entiendo el ploquito, ploquito, ploquito Un vuelo que los salvajes, me cuesta de coraje, no te raje Ploquito, ploquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo, ploquito, ploquito Un vuelo que los salvajes, me cuesta de coraje, no te raje Floquito, ploquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Baby, 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 desacapa, eh Déjame ver lo que tienes, ponte lista Y tú ya ves lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto te causa Hasta que te vienes conmigo Y vamos de aquí, tengo las ganas Suádate, gatito, hasta por la mañana Descállate, activate Y métete el coraje Bailando con esto que yo te escarrote Acompáñame De que nuestros cuerpos Se unan por primera vez Para mí sería un pase Tener tu cuerpo Tanto al mío Acariciando Tentando el frío Metiéndole al Taquito, taquito Un vuelo que osa el vago Y métete el coraje no te rago Taquito, taquito Metiéndole al Bum, bum, dándole al Bum, bum, grítalo Taquito, taquito Un vuelo que osa el vago Tentando el coraje no te rago Taquito, taquito Metiéndole al Bum, bum, dándole al Destinados a ser exitosos Los hermanos Peguilla El 5 estrella Gabriel Nelly El alma secreta